El pasado 29 de agosto, el expresidente César Gaviria, líder de la campaña por el CIE en el plebiscito, criticó al vicepresidente Germán Vargas Lleras, a quien señaló de apoyar con reserva el proceso de paz y el acuerdo final al que el gobierno llegó con las FARC. Con esas ideas se derrumba la paz. Es el tribunal, la justicia transicional para todos, lo que le da viabilidad al acuerdo. Tratar de eliminarla y decirle que sea la Corte Suprema, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, eso no es así. Y pues yo no veo cómo un funcionario de la importancia del vicepresidente invita a la Corte Suprema a que se subleve. No lo entiendo. No lo entiendo. Ante las críticas del expresidente Gaviria, el vicepresidente Vargas Lleras hizo un llamado a la cordura y dijo que esa actitud es algo que no se debe repetir. El expresidente César Gaviria, que como le digo, todo el tiempo verbalmente está haciendo campaña por el CIE y es muy fuerte con quienes manifiestan reparos o quieren hacer campaña por el NO, dijo que usted, como vicepresidente, no podía llamar o queda muy mal que llamara a la Corte Suprema de Justicia como una especie de sublevación. Bueno, es que sí, pero yo como digo, todo lo que pienso me ha extrañado también el prudente silencio que ha guardado la Corte Suprema a este respecto. Porque además es una invitación más que una provocación a que se expresen ahora que tenemos de por medio. Y se lo digo por quinta vez, todas estas observaciones es para que en la reglamentación que se ha de expedir tomemos los correctivos, que den mayor tranquilidad a quienes tenemos estas preocupaciones. Pero mire, esa actitud del expresidente Gaviria es lo que ojalá no se repita. Hay que tener tolerancia, aún los que estamos votando por el sí, porque creemos que el balance le es muy favorable a este país. No podemos ser estigmatizados de esta manera. Yo hago un llamado a la cordura. Si ese es el fuego amigo, ¿cómo será el enemigo? Continuamos con el programa La Noche. Doctora Marta Lucía Ramírez es candidata presidencial. Hay una pregunta que le quiero hacer a ambos y es la que tiene que ver con esa pre-campaña, si la queremos llamar así, presidencial que ya se está jugando en Colombia. Alrededor de ese plebiscito, ha habido fuertes reacciones en contra de las declaraciones que entregó el vicepresidente Germán Vargas Lleras, algunas de ellas protagonizadas por el expresidente César Gaviria. Doctora Marta Lucía, ¿usted cree que estamos asistiendo a una campaña realmente por el plebiscito, de manera genuina o de fondo se están jugando los liderazgos de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2018? No, yo creo, Jefferson, que nadie puede tomar con ligereza este plebiscito. Tenga o no tenga ambiciones políticas, tiene que tomárselo todos los colombianos con mucho rigor y advertir a tiempo los riesgos que esto tenga y aplaudir, por supuesto, las cosas buenas que las hemos celebrado. Creo que sí, esto está anticipando de alguna manera la campaña presidencial, pero fíjese, estoy totalmente en desacuerdo con las reacciones que ha habido contra el vicepresidente. Entre otras cosas, porque qué curioso, él y yo coincidimos en la revista Semana en el mismo ejemplar. Ambos dijimos, es que vamos a enfrentar a Timochenko y a Iván Márquez en la plaza pública. Es en la política donde ahora seguramente los tendremos que enfrentar. Pero por otro lado, el matoneo es inaceptable. Lo que hizo el presidente Gaviria contra el vicepresidente Germán Vargas es totalmente inaceptable, como lo que hizo también contra el presidente Andrés Pastrana y el presidente Uribe. Es que también fueron sus colegas, fueron antecesores del presidente Santos, hicieron su mejor esfuerzo. Y sí que les tocó difícil además la lucha contra el narcotráfico, contra el paramilitarismo, que fue la herencia que recibieron sus dos gobiernos. Entonces, nos parece que el presidente Gaviria hace mal en someter al matoneo a todos los que hagan críticas al acuerdo. Aquí tenemos la obligación todos de mirar hacia el futuro con responsabilidad, ser constructivos en las críticas y sobre todo hacer aportes que den soluciones y hacerlos oportunamente, cuando todavía se pueden tener en cuenta. Pero a estas alturas, lamentablemente, ya ninguna de las recomendaciones ni de las condiciones que está planteando el vicepresidente Germán Vargas la van a tener en cuenta porque el acuerdo ya está cerrado. Señor Galán, ¿usted qué opina? Al comienzo de esa entrevista usted me manifestaba que estas críticas, por ejemplo, las del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de pronto podrían responder a problemas del pasado. ¿Hasta dónde cree usted que esta cantidad de críticas, como por ejemplo la del expresidente César Gaviria, responde sencillamente a intereses electorales de cara a esa carrera presidencial que ya se percibe en este momento en Colombia? Pues mire, yo creo que sí, infortunadamente, tiene que ver con eso. Y me parece que es un error. Creo que las críticas que le han hecho al vicepresidente por manifestar esto tienen que ver con heridas no sanadas del pasado electorales, como con eventualmente miedos que le tienen electorales del futuro. Y yo creo que eso no le sirve al proceso de paz, no le sirve al plebiscito, no aportan la discusión que el país tiene que tener en este momento. Yo creo que es más sano y creo que es un error estratégico caerle como le han caído a una persona que tiene una vocería importante, muy importante en el país, y dice estoy con el plebiscito, pero creo que hay unas preocupaciones que se pueden eventualmente disipar si logramos una reglamentación adecuada. Yo creo que eso es una posición que seguramente muchos colombianos tienen. Entonces es un error estratégico y yo le hago un llamado también a quienes le han caído de esa forma al vicepresidente, que acompañan el sí, que realmente de manera auténtica quieren lograr acabar el conflicto con este acuerdo, que además bien aprovechen eso para hacer la pedagogía que permitirá eventualmente garantizar que la gente vote sí y vigile de manera adecuada la implementación de los acuerdos. Y quiero hacer un comentario breve, Jefferson, si me permite, sobre lo que dijo la doctora Marta Lucía antes del corte de comerciales. Y quiero aclararle a los colombianos, el Congreso de la República en el acto legislativo para la paz le dio unas facultades al presidente de la República para expedir leyes ordinarias que tengan que ver con el proceso de paz. Leyes ordinarias no pueden ser leyes que tengan que ver, por ejemplo, con el Tribunal Especial para la Paz o la Justicia Especial para la Paz. Esas leyes tiene que traerlas el presidente de la República al Congreso de la República porque son leyes con mayorías calificadas y con ciertas especificidades en su trámite. Ahí reglamentaremos las cosas. Ahí, por ejemplo, diremos temas como la temporalidad de ese tribunal, temas que creo yo pueden ayudar a disipar las dudas que existen hoy en el acuerdo. Y también el Congreso de la República lo que estableció fue una especie de fast track para que las reformas constitucionales que haya que hacer no se demoren un año como se demoran hoy, sino se demoren seis meses, que tengan cuatro debates en vez de ocho debates, pero las mayorías siguen siendo las mismas que se habían establecido o que están establecidas hoy para cualquier acto legislativo. Es importante que los congresistas tengan esto claro porque no es que el Congreso haya renunciado a sus facultades. Doctora Marta Lucía, ¿su derecho a réplica? Claro que sí renunció porque fíjese que el Congreso no va a tener autonomía ni va a tener la iniciativa. Va a estar limitado a discutir los proyectos que le presente el gobierno. Y además, en un trámite muy rápido también, no van a tener los cuatro debates que tiene hoy una ley ordinaria, no van a poder hacer reformas de fondo al proyecto que traiga el gobierno. Y repito, solamente van a poder estar dentro del marco del acuerdo que ya está firmado. Ese acuerdo no admite ningún tipo de reformas ni enmiendas. Pues vamos a hacer una segunda pausa comercial. Les quiero agradecerle al senador Carlos Fernando Galán por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. Y por supuesto, era importante conocer su posición también frente a las reacciones que ha generado esta entrevista, estas declaraciones que le entregó el vicepresidente Germán Vargas Lleras a nuestra directora Claudia Gurizati. Senador, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Jefferson, a Noticias RCN y a quienes nos acompañaron los televidentes, a la doctora Marta Lucía. Un punto final, Jefferson. Adelante. Y es que no hay que olvidar que es la primera vez que un presidente de la República toma la decisión de someter a consideración de los colombianos a través de un plebiscito a un acuerdo de paz. Eso no había ocurrido. En los procesos anteriores no nos preguntaron ni con el M-19 ni con los paramilitares. Es la primera vez. Entonces, si bien es cierto que el Congreso de la República le entregó unas facultades al presidente y que se limitan eventualmente a lo que sea traducir esos acuerdos en realidad jurídica, pues también tiene que ver con el hecho de que nosotros dijimos eso lo hacemos sí y solo sí los colombianos a través del voto se manifiestan en apoyo a través del sí al acuerdo de paz en un plebiscito. Es importante tener eso en cuenta porque nunca había ocurrido en Colombia que los colombianos fueramos los que decidiéramos en el voto si estamos de acuerdo o no con un proceso de paz. Senador, muchas gracias por habernos acompañado y claramente lo seguiremos consultando para que nos acompañen con sus posiciones también aquí en el programa La Noche. Muchas gracias. Vamos a hacer una segunda pausa comercial no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes frente a las declaraciones que ha entregado el vicepresidente Germán Vargas Lleras a nuestra directora Claudia Gurizati frente al acuerdo que ha firmado el presidente Juan... bueno, que acordó el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. La firma supuestamente se va a dar el próximo 26 de septiembre. Lo ha hecho el presidente del gobierno español. Vamos a leer la opinión a esta hora de Gustavo. Él dice lo siguiente. son acertadas y coinciden con la mayoría de los colombianos. Juan dice lo siguiente. La respuesta al plebiscito es solo sí o no. El sí pero no no es una opción. Y Julián asegura lo siguiente. Me parece que se debería respetar sus inquietudes frente al acuerdo de La Habana si sea funcionario del gobierno. Una más, Juan David dice lo siguiente. No entiendo la posición de ese señor. ¿Cómo es posible que un vicepresidente esté en contra? Opiniones de nuestros televidentes hasta ahora a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales y cuando regresemos estaremos conversando con Marta Lucía Ramírez ex candidata presidencial. Ella hace parte del Partido Conservador. Estaremos dialogando con ella, entrevistándola sobre la posición que va a tomar el partido frente a este plebiscito. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. La Noche.